Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo que se llama Conversaciones a la Legua. Hoy tenemos invitado a Quintino Sinali. Vamos a esperar unos minutitos hasta que Quintino se sume a la charla. De paso quería contarles... ...en fin de noviembre termina el ciclo, va a tener una pausa hasta marzo y en marzo retomaremos estas conversaciones, estas charlas a la legua con percusionistas. Quería contarles de paso que el martes 9 voy a estar haciendo el lanzamiento de mi disco titulado Negro. Es un disco compuesto para obras de Bombo Lehuelo que se va a editar en forma conjunta con las partituras para que aquella persona que lo desee pueda tocarlo, o tocarlo en alguna institución con sus alumnos, son solos de Bombo Lehuelo, para un bombo, para dos bombos y hasta para tres bombos. Así que eso es el martes 9, va a estar disponible en todas las plataformas, el disco se llama Negro. Voy a invitarlo a Quintino a que se sume a la charla. A ver, por algún motivo no se puede sumar. Esperemos a ver si lo podemos... si lo podemos resolver. Y ya vamos a estar... ahí está. Vamos a invitar. Bueno, como les decía, en noviembre es el último mes de estos encuentros y para el último encuentro, Quintino. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Disculpame ahí, no demora. No hay problema. ¿Cómo andás? Bien, che, gracias por la invitación. No, gracias a vos por coparte en participar en este ciclo. Bueno, está buenísimo. Ahí estuve viendo algunas cosas. Está bárbaro que puedas charlar con los colegas y con los músicos de todos lados. De todo género también. Me pareció en pandemia que se había perdido la posibilidad del intercambio, que siempre es algo positivo, ¿no? De cuando uno, o si bien vamos a tocar, hablar con el percusionista que viene antes, después, o cuando vas a alguna provincia de visita. Y esos intercambios son los que me parece que siempre nos nutren y son disparadores para seguir creciendo también. Claro, sí. Fundamental. Para el desarrollo músico es la interacción y la curiosidad y la camaradería. Esa es una cosa que alimenta inevitablemente. Es como la vida misma. Totalmente. Quintino, tocaste con todo el mundo, grabaste con todo el mundo, anduviste por todos lados, tuviste la posibilidad de trabajar en muchos países, en muchas ciudades. ¿Cómo empezó ese descubrir de la percusión? ¿Vos recordás cómo fue eso? Tengo la sensación interna de, sí, claro. Empieza como todo, como seguramente te habrá pasado, desde la curiosidad, la pasión, y despertar de alguna situación muy especial que te despierta o te hace el click. En este caso con la batería, en mi caso. Otros a cantar, otros al fútbol, otros, qué sé yo. Sí, recuerdo que era muy chico cuando vi por primera vez un baterista. Yo soy de Venado Tuerto, Santa Fe, al sur de Santa Fe. En esa época, yo tenía cinco años, mis padres iban a los bailes. En esa época tocaban tres orquestas por noche. En vivo se tocaba. Y ellos iban a bailar y yo me acuerdo que la foto que tengo era que inmediatamente dejaba la campera en la silla de la mesa y me iba corriendo al escenario, me sentaba en un cajón de Coca-Cola al lado del baterista y de ahí no me sacaban toda la noche. Entonces yo creo que ese impacto de tan chico me pegó fuerte. Después, bueno, tuve la posibilidad de que no sé por qué don o por qué cosas podía tocar solo, acompañar los discos. En mi casa se escuchaba mucha música. Mi papá pasó dobles, tangos, mi vieja folclore, mi hermana la música de la época, ¿viste? Sandro, qué sé, de los de fuego. Entonces nací en una casa, no de músicos, porque ninguno es músico, pero así musical. Y eso también fue parte para mí. ¿Y el baterista era siempre el mismo o iba cambiando el baterista de la orquesta que iba? No, eran orquestas distintas. Me veía tres bateros todas las noches, todos los sábados de la noche. Yo ya sabía que llegaba eso y escuchaba desde tango, paso doble, música beat, cumbia, de todo. O sea, eran tres partes que se dividían en estilos musicales. Y ahí conocí un montón de gente también, que después tuve el honor de charlar y comentarles que yo lo iba a ver. Gente más grande que yo, obviamente. Yo tenía seis años, imagínate. Y hoy día agradecido de haber vivido eso, porque eso despertó en mí una pasión refrenable. Ya cuando subí por primera vez en el escenario, nunca más me bajé. Recuerdo que fue como a los diez años. Mi mamá tenía pensión, ¿viste? Entonces en la pensión había un muchacho que era muy amigo de un tipo que se llamaba Eleuterio Piclapoco, que era un acordeonista muy famoso en la zona. Y dice, ¿a vos te gustaría tocar un tema con el don Eleuterio? Y yo, sí, por favor. Bueno, yo te voy a hacer... Y ese fue mi debut, así. Llegué al baile y el maestro me hizo subir para tocar un tema y no pudieron bajar más. Quedé toda la noche bajando. Así que desde ahí, por eso te digo, nunca más bajé, porque ya después armé mis grupos de rock nacional, con la escuela, con el secundario, con los amigos. Después ya empecé a estudiar en Rosario con un profesor. Iba a tocar 15 días estudiar batería y... ¿Y el instrumento propio cuándo llegó? Porque conseguir una batería no era tan simple. Claro, sí. El primer instrumento fue lo típico, ¿viste? Con latas, con cajas. Y después mi viejo me compró la primera batería, que la fui a buscar en tren a un pueblo muy cercano a Venado Tuerto, que era un bombo de 26, un tambor y un plato. Eso era todo. Bombo de todo parche de cuero. Y después de eso, a los 16 años, cuando yo ya me habían echado el ojo, había una orquesta de Venado, que había un pibe que tocaba. Yo ya tenía 15. Y ahí mi vieja me compró la primera Rex. Una batería... Rex, no sé si te acordás. Una marca muy básica. Esa época, bueno, para mí era como tener una DW. Totalmente. Era la única casa que había en Venado Tuerto, era la que traía la batería. Y estaba en la vidrera, ¿viste? Entonces, cuando fui a comprarla, el tipo me dice, bueno, señora, buenísimo, pero lo que pasa es que ya estaba vendida esta batería. Yo quería morir. Entonces, en un mes, porque no era como ahora, ¿viste? Que por Ebay, en un mes va a llegar otra. Bueno, desde ese día, que fue un mes, un mes y medio, hasta que llegó, todos los días yo me iba al centro, a la vidrera, a ver si había llegado la batería. Esas veces de chicos que te marcan para siempre, ¿viste? Y después, bueno, empecé a tocar en orquesta siempre, y muchas cosas. Aparte, lo que cuesta vale también, ¿no? No estaba todo a un click, como ahora. Ahora con un click resolvés muchos problemas, y antes había que amacarse, había que ir a buscarlo, había que realmente pelear por lo que uno quería. Exactamente. Y eso yo creo que tiene un efecto directo en la música que uno hace, ¿no? Una cosa es escuchar un músico que transitó varias cosas, hasta llegar a eso que toca, y otro que llegó de una forma más distinta, por decirlo, más directa, donde es más, todo más liviano, por decirlo. Y eso, generalmente yo lo hablo mucho con los alumnos, que traten de que siempre, a medida de toda la información que existe, que es buenísima, pero que traten de mantener el profesor, el diálogo, la interacción, la cosa humana, que la música necesita mucho de eso. Totalmente, sí, sí, sí. No me acuerdo con quiénes conversábamos la otra vez de eso, de que uno cuando se está formando en un instrumento, no es solamente resolver un paradigme, considero yo que uno también necesita muchas veces esa palabra, un buen maestro te hace ahorrar tiempo, te hace tener una postura correcta, te hace comportarte de una manera profesional también, porque vos podés ser un gran músico y ser deficiente en tu trabajo porque no sos un buen trabajador de la música, no solamente tocar, ¿no? Exactamente. Sí, ganarse el respeto, el prestigio en este oficio lleva años, ¿viste? Pero perderlo después es un segundo. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado en eso, precisamente lo que decís vos, en la parte musical y personal de la cosa, porque, ¿viste? Uno como músico, vos lo sabés, va de gira, convive con mucha gente, o tenés que ir a grabar y tenés siempre grupos de gente, y en ese sentido depende mucho también la personalidad de cada uno. Y eso es importante también, es verdad. Totalmente, Quintino, y después de esos primeros comienzos, del primer instrumento, las primeras clases, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto va a ser mi trabajo, me voy a empezar a laburar con esto? ¿Te recordás eso, los primeros trabajos, esos nervios, esa inexperiencia que uno tiene? Sí, o sea, fue medio inconsciente, yo nunca me propuse, a ver, sí me propuse inconscientemente, pero nunca me di cuenta de ese momento. Fue cuando empecé a tocar, porque me gustaba, y cuando decidí venirme a Buenos Aires, era porque en esa época, que ya había otros músicos, Benado Tuerto, que también hay gran reconocimiento en todo el mundo. No sé si vos te acordás de un guitarrista, se llama Sartén Azaresi, que tocaba en Grupo Suéter, tocó con Espineta, es un guitarrista, bueno, ya fallecido, de Benado Tuerto, después estaba J. Morelli, estaba Gaby Lazzarini, que es el bajista de la gruísima, bueno, un montón de gente de la generación anterior a la mía, que ya estaba en Buenos Aires, y yo quería hacer lo que ellos habían hecho, que era haber venido y lograr cosas. Entonces, yo me vine con mi bolso, mi batería, sin saber el destino, ¿no? Y bueno, por suerte, a los seis meses ya estaba tocando en el Coliseo con Alberto Favero, Nacha Guevara, una experiencia inolvidable, y ya de ahí nunca paré. Pero bueno, es la pasión y la inconsciencia, que a veces digo, que si no se tiene un poco esa inconsciencia, a veces hace falta. Hoy día no sé si lo haría. En ese momento tenía 19 años, tenía unas ganas de... Porque yo hice la colimba acá en La Tablada, y entonces en Los Francos me iba a la Trastienda, o Yacy Pop, que era un lugar en esa época, y ahí lo vi a Masaira, lo vi a Acerabo, lo vi a Volpini, y yo me volvía loco, o sea, yo quiero estudiar, quiero ver a esta gente. Así que terminé la colimba, llegué a casa y le dije a mi hija, me voy, me quiero ir. Y eso también, otra cosa importante, que la familia, el apoyo de los padres a veces es fundamental. Claro. Sí, sí, sobre todo en tu caso que ejercés la docencia, también vos ves que por ahí el crecimiento y sostener el oficio, el compromiso, durante tanto tiempo, es difícil cuando una familia no acompaña también, ¿no? Bueno, exacto, yo tuve esa bendición, de parte de mi viejo. Bueno, ya te digo, una familia musical que gustaba, pero de ahí a que tu hijo de 18 años te diga, me voy a Buenos Aires, en esa época yo tengo 57, no era lo mismo que ahora, ¿viste? Era como, me voy a Turquía, ¿viste? Y tuvieron, no sé, un nudo en la garganta, me dijeron, sí, dale, andá, qué sé yo, vamos a apoyar. Y eso, podría haber sido, no, te quedás acá, porque, no sé, y el destino era otro. Pero bueno, eso fue una cosa importante. Y después hacer honor un poco a esa confianza que te dan tus viejos, ¿no? O sea, realmente, yo siempre también lo hablo, que estar bien convencido de que tu pasión, ya sea la música en este caso, o lo que elijan ser, lo hagan con toda la dedicación y toda la responsabilidad que eso merece, porque, bueno, es así. No hay vuelta atrás, cosas a medias, está lleno. Quintino, y me contaste que empezaste con esa experiencia directa de ver las orquestas, subirte, tocar, tocar intuitivamente. Llegaste a Buenos Aires y me imagino que te habrás encontrado también con la posibilidad de acceder a los libros, a la formación un poco más formal sobre el instrumento. ¿Cómo fue ese encuentro de empezar a ponerle nombre a lo que vos ya sabías tocar, porque vos ya estabas tocando? Sí, bueno, tocaba a lo que a mí entendés, viste, uno viene del pueblo, yo era el mejor pistolero del oeste, pero cuando venís acá, ya te encontrás con otra realidad. Y eso lo viví también, o sea, no todo lo que hoy se ve son rosas. Yo he vivido pruebas donde no quedé, he ido a lugares donde no hice una buena... No sé, por falta de experiencia, no de capacidad, porque yo siempre sentí que tenía cierta facilidad para la batería. Pero acá, vos sabés, el nivel, el funcionalismo y la exigencia son otras. Así que ahí me di cuenta que tenía que empezar a estudiar y conocer otros ámbitos. Y ahí me acuerdo que empecé, no inmediatamente, porque lo primero fue intuitivo. O sea, el trabajo con Nacha Guevara, el trabajo que vino después con otros artistas, fue todo de oído. Pero después había cosas que yo tenía que corregir, como la técnica, como la lectura, como la postura, como decía, un montón de factores, y ahí empecé a estudiar con Junior Chesary, que fue profesor de un montón de bateristas de mi generación, ¿no? Un maestro, ya no está con nosotros, pero ese fue uno de los tipos importantes que me guiaron. Y me dijeron la posta, ¿viste? Te digo esto porque en su momento algo puede doler o puede... Pero hoy se lo agradezco, ¿viste? Si vos querés tocar en serio, tenés que estudiar, mi hijo. Así no vas a poder. Porque, no sé, agarraba los palos raros, no leía bien, pero lo básico estaba, y eso también me lo remarcaba. O sea, te tiraba una de calma y una de arena. Si estudiabas, vas a lograrlo, porque si no, vas a quedar ahí con una promesa de algo. Así que Junior, como tantos maestros que después vinieron, fue fundamental. Y sigo estudiando, qué sé yo, siempre hay algo que aprender, siempre. Vos sabés que, yo la primera vez que te escuché hace mucho tiempo, me llamaba la atención, no había visto yo hasta ese entonces, hace 20 años, el sonido folclórico en la batería. No lo encontraba. Yo, cada vez que escuchaba a un baterista, en el folclore se estaba comenzando a utilizar la batería, todavía no era, en los grupos hace 20 años no era algo habitual. Y cuando te escuché a vos, escuchaba a percusionistas, aparte mucho, no escuchaba a una batería. Escuchaba como si estuviese tocando 3, 4 tipos simultáneamente, donde cada matiz estaba correcto, donde había una melodía, donde había un trabajo, aparte, rítmico y melódico. Y en todas las cosas que yo veo, en los trabajos que vos hacés, está tu sonido, tu impronta. ¿Cómo fuiste construyendo esa forma de ejecución, más allá de la cuestión rítmica? Bueno, te agradezco tus palabras. Obviamente que uno hace música y va produciendo cosas sin saber lo que puedes recibir el que está. En este caso vos, con todos esos detalles que me estás diciendo. Es como la vida misma que yo soy, como la personalidad misma que yo tengo. Yo soy un tipo ecléctico en mi vida. O sea, me gustan muchas cosas y disfruto de todo. Disfruto de todas las situaciones. Disfruto de estar en Colón y disfruto de estar en un asado con mis amigos venados. Disfruto de un partido de fútbol y disfruto de estar de gira con esperanza. O sea, para mí todo tiene un sentido humano muy importante. Y en la música me pasa lo mismo. Y creo que tiene que ver con mi inquietud, con mi búsqueda. Porque también tuve la suerte de transitar con muchos géneros y con tipos importantes de cada género. Eso también fue una escuela para mí. Y cada uno me enseñó ese color, ese lugar que hay que poner las cosas. No sé, toqué Conrada. Tocar con Cinco Años Conrada ya estaba involucrado con Beto Satrani, con Osvaldo Patoruzo, con Ricardo Nolet. Que todo el tiempo son músicos que conocen el género y te van indicando. Cuando fui con Pedro, el otro aspecto, el aspecto más de sonido, el aspecto del tempo, de la estética. Cuando toqué con Dino Salusi, bueno, el minimalismo, los matices, la dinámica. O sea, entonces, más que nada fueron mis colegas, los maestros. Y yo inconscientemente fui mamando y todo eso. Y cuando hago mis proyectos, cuando toco, toco inconscientemente de esa forma. Me alegra mucho de que eso se escuche porque también mis influencias como bateristas son esos tipos. Tony Williams, Trilo Guti, son gente que trabaja con el ritmo y con, como decías vos, con la melodía. Entonces, Pomo, me acuerdo que Pomo fue para mí una influencia hasta el día de hoy muy fuerte, muy fuerte. Yo ya escuchaba eso que vos estás diciendo, yo se lo escuché en Espineta Haya. Esas cosas entre el ritmo y la melodía. Era como parte de la composición la batería, no era el ritmo nada más. Y eso a mí fue la influencia, no sé, entró en mí. De todos los artistas que acompañaste, que son muchos y muy grandes y representativos en su estilo, tuviste también la oportunidad de trabajar con Esperanza Spalding. ¿Cómo fue ese encuentro para vos? ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia? Porque yo creo que aparte uno a veces le va y tiene que cumplir una función de trabajo en lo que hace. Como decís vos, también uno aprende con cada persona que toca, se lleva un aprendizaje, ¿no? Bueno, bueno, eso es un poco, digamos, lo más difícil que yo considero que hay que lograr, que es tener ese sonido, esa voz propia, ¿no? Lograr eso lleva años, ¿no? Que yo hago así, ping, y yo, ese es Mariano. Eso me parece el trabajo más difícil para un músico. Yo creo que humildemente, por experiencia, y bueno, vos también lo estás diciendo, lo he logrado, y por eso he podido estar en situaciones, por ejemplo, como esta. Vos imaginate que Esperanza abre la agenda y tiene mil percusionistas para llamar. A más que quiere. Pero ella quería una sonoridad distinta, una estética, una coloratura que tenga que ver con otra percusión, porque de brasileros, cubanos, hindúes, en Nueva York está lleno. Y bueno, por intermedio de Leo Genovese, que es el pianista que en ese momento, que también es de Venado. Hay un montón de titanes ahí. Están asociados, ¿no? Están asociados en Venado los músicos. Sí, debe ser el arsénico, el agua, no sé qué. Bueno, y llegué hasta a tener esa experiencia, porque para mí también hubo varios puntos de inflexión en mi carrera. Uno fue eso, que fue mucho después. El primero fue esto que te digo, llegar a Buenos Aires. Después fue Rada, después fue Dino, después fue Esperanza. Ahí es como que materializás el trabajo que venís haciendo, ¿no? Porque me imagino, vos te venís de Venado a Buenos Aires, te pelás estudiando horas, tocando, haciendo experiencia, y en un momento decís, estoy tocando la borrada. Es como que llegás a un logro, lográs materializar un espacio, ¿no? Un lugar en tu trayectoria. Claro, lográs un sueño, por así decir. Porque yo, toda esta gente que yo toqué, yo en Venado, ¿viste? Yo escuchaba Los Gatos, escuchaba La Banda de Rada, escuchaba Pineta Jade, que era Cerú Girán, y de repente estar haciendo base con Beto Satrañi, que era el bajista de Raíces, de Pineta Jade, o estar haciendo base con Pedro Aznar, que era el bajista de Cerú, que para mí era un sueño cumplido. Y soy un agradecido, un agradecido a la vida, de poder estar en la altura y que me hayan convocado. Pero bueno, yo soy un tipo que me gustan los desafíos. Cuando estoy cómodo, es cuando más incómodo estoy. Me gusta siempre salir del lugar común, me gusta investigar, tirar nuevas ideas, ir por otros caminos. Y eso es lo que me mantiene vivo también, me mantiene aceitado. Yo aprendo mucho de mis alumnos, de la gente nueva, me preocupa mucho lo que pasa en la escena de hoy. Pero bueno, no abandono lo mío, que es mi esencia, mi estilo y mi forma de ver la mujer. Sí, por otra parte también, fuiste de la primer camada de bateristas, percusionistas, de largar su proyecto propio, de dejar un poco el rol, vos laburaste con gente muy grosa, artistas muy grandes, muy importantes, pero a su vez desarrollaste tus propios proyectos, en donde obviamente el espacio y la función tuya cambia. No es lo mismo acompañar a un cantante, en donde vos cumplís un rol un poco más acotado, si bien hay que estar a la altura de la circunstancia, en un nivel muy alto técnico y artístico, que cuando vos desarrollás tu propio proyecto, en donde vos ocupás más espacio, ¿no? Claro. Sí, importante eso que decir, porque yo obviamente considero que antes de abordar un proyecto salista, por así decirlo, o liderar una propuesta, hay que transitar la función real que nos toca a nosotros los bateristas en este caso, ¿no? Acompañar mucho, estar extra de escena, conocer el mundo desde la batería, ¿no? Desde lo musical hasta lo personal, porque a la hora después de liderar un grupo, las cosas son más claras, porque vos ya estuviste del otro lado, ¿se entiende? Hoy yo veo que hay chicos que recién salen y ya sacan su disco solista, yo creo que está bárbaro, lo apoyo, pero hay muchas cosas que no están, ni se escuchan, por solo el hecho de no haber transitado lo que hay que transitar. Eso llega, en el caso mío, por decantación, y porque también, tanto los libros como los discos que hice, yo lo hago cuando tengo algo que decir, por eso un libro sale cada dos años, un disco sale cada cinco años, yo no soy un compositor, yo cuando tengo algo que decir o se me ocurren melodías, que es mi forma de componer, ritmo y melodía, después me junto con Mariano Bustoni, que es mi cumpa, mi pianista, él me pone todo el chimichurri, las armonías, pero siempre que hice algo en cuestiones de docencia o de discos, es cuando tengo algo que decir o siento que tengo algo que aportar, y eso es importante, porque si no es como forzado todo, y es una, se ve la intención de que la música está buscando algo que, no sé si me explico, está buscando algo más que ser escuchada con el corazón. Y en eso yo estoy muy delicado, estoy muy cuidadoso, porque no, estoy en la música por la música mismo, y después todo lo que viene va a ser maravilloso, así que en eso confío. Totalmente, nunca los músicos, me parece que perdemos, salvo algún caso aislado, esa cuestión romántica de los inicios, más que vivir de la música, vivir para la música, y darle a la música, aportarle una forma, algo, lo que sea, una nota, algo, una nueva manera de interpretación, o formar gente, o contribuir a lo que es la música, que en nuestra vida es mucho, ¿no? es nuestra mayor riqueza, y encima, ¿sabes qué? La música te cobra por adelantado, en el sentido figurado de la palabra, o sea, vos ya antes de lograr algo ya tenés de gasto, no material, también material, pero emocional, ya estás garpando a cerrar, entonces, una vez me dijeron, eso me pareció maravilloso, sabes esto, que si vas a explicar la música, eso te cobra por adelantado, ya después tenés que ir, en función de eso, así que, todo esto que estamos hablando, ojalá que sirvan a las nuevas generaciones, a que también tengan en cuenta eso, porque, si no, lo técnico, lo cibernético, y todo lo que hoy se viene, lo va a tapar, y a la hora de la verdad, cuando pasen los años, cuando ya sea más grande, eso tiene su vuelta, ¿no? Entonces, hay que ser precavidos en el sentido de que, si elegís algo, como decías vos, tiene que ser por la música misma, y todo lo otro va a llegar por decantación, porque eso no es falla, ¿no? Si hay un interés de un doble sentido, puede fallar, ¿viste? Porque, si grabo un disco para venderlo y para que le guste a la compañía, y es muy complicado, yo todo lo que logré fue, porque cedió, y porque es sincero, y lo que no cedió también, y eso es bueno. Totalmente. Quintino, con respecto a tu actualidad y tus proyectos propios, ¿en qué andas trabajando? ¿Estás con tu grupo? Con Quinteto, ¿verdad? Cuarteto, sí, anoche tocamos, estuvo buenísimo, ahí en Borges, no sé si conocés ahí en Palermo. Sí, sí, sí. Estaba lleno, bueno, volvió la presencialidad que hacía falta, me parece alucinante todo eso. Acá estoy con la remera del festival que también tocamos el otro día en Merlo, así que agradezco a los chicos que me hayan convocado. ¿Con la misma formación tocaron? Con la misma formación, fuimos con Mariano Bustoni, pianista, que canta también, en este caso fue Esteban Freites en bajo, y si no el titular sería Andrés Pelican, siempre está, y Bruno Villorenzo que es un guitarrista de La Plata. Y ahí, bueno, estamos con una propuesta siempre dentro de lo que yo hago, ¿viste? Si vos escuchaste los discos es un poco llevar nuestra música a otros planos más contemporáneos, ¿viste? Tomándome el atrevimiento de poder desafiar con el jazz, con el funk, con distintas músicas, desde nuestra rítmica, coloratura y armonía. Sí, lo que nunca dejo de escuchar en la música que haces son las cuestiones rítmicas primitivas, ¿no? Porque cada ritmo o especie folclórica, por así decirlo, el candombe, el samba, la chacarera, tiene células rítmicas que son las que originan ese ritmo, ¿no? Y cuando vos la llevas a un set, batería o cualquier tipo de set, se corre el riesgo a veces de perder la esencia y en tu caso siempre están las texturas y sigue estando la esencia rítmica que eso es lo que me parece súper interesante en las distintas formaciones que vos haces en tus proyectos. Mirá, muy interesante, muy fino, el hilo que vos estabas diciendo. Eso yo creo que humildemente, bueno, te vuelvo a repetir, por haber tocado con referentes importantes que te marcan continuamente cuando te salís de la huella, más la batería que es un instrumento medio traicionero, ¿viste? Podés terminar tocando muy baterísticamente una samba, una chacarera o un candombe, entonces, como me decía Osvaldo Fatoruzo, guarda que no suena máquina de coser, me decía, porque el candombe es muy tentador para el paradigma, ¿viste? Tí, caracá, caracá, tí, caracá, tí, caracá, ¿viste? Entonces decía, guarda con la máquina de coser, me decía. Bueno, cosas así que yo siempre estuve en cuenta, o sea, que no se pierda esa cosa rítmica ancestral que vos dijiste y a partir de ahí construir todo, ¿viste? Yo siempre en las clínicas doy el ejemplo de cómo yo toco otras músicas agarrándome de nuestra. O sea, si tengo que tocar en tres cuartos un film, jazz, balde, pienso en samba, ¿viste? Samba nuestra, por gloria. No estoy pensando en Philly Joe John, después sí, le hago la corcha del jazz y todas las cosas del lenguaje del jazz, pero internamente es tú. ¿Viste? Entonces está, estoy siempre como navegando entre los muertos y sin perder la esencia de lo que se está tocando. Y eso me parece interesante y es lo que hace una sonoridad, bueno, lo que hacen muchos tipos, Alex Hakuna, Ayrton Moreira, qué sé yo, tocan desde de su música. A mí me gusta eso, hay gente que trata de esconder eso, yo no, no lo escondo, nunca. Claro, claro, bueno, vos decías, hay mucho que lo hacen, bueno, hay que hacerlo igual, ¿no? Hay que saber hacerlo y para poder hacerlo hay que tomarse el laburo de conocer primero cómo es una chacarera simplemente con un bombo, poder defenderla con un solo instrumento, después orquestarla y no se puede fusionar lo que uno no conoce, ¿no? Si no, es música de confusión, como decían el amigo mío. No es ni tango ni llave. Quintino, ¿cuáles son los proyectos que se vienen para el futuro ahora que el trabajo nuestro se reactivó y, bueno, aparentemente vamos a poder volver a trabajar por un tiempo prolongado de manera un poco más normal? ¿En qué andas? Claro. Ojalá que sea así para todos. Mientras todos tengan un laburo y proyectos andando es mejor para todos, ¿viste? Todo se realimenta. Y estoy en varias cosas. Por ejemplo, escribiendo un nuevo libro, yo tengo tres libros, voy a escribir un cuarto. En realidad cuatro libros porque uno es compartido con Pablo Santos, bajista. Precisamente sobre los diez ritmos más importantes del folclore para bajo y batería. ¿Querés repasar los títulos de los libros, por favor? Dale. El primero que hace ya veinte años se llama Batería de Río Platense, Candomi Murga de Río Platense, para batería nada más. El segundo fue Visión, si no me equivoco, sí, Visión. El tercero el aparecido que salió al mismo tiempo que en mi disco. Está toda la transcripción del video, de una presentación en vivo con todo transcripto de lo que voy tocando. Es un poco un libro muy especial que lo puede aprovechar un músico o alguien que no es músico porque ve el video y también está bueno. Y el cuarto libro que hicimos con Pablo Santos que es bajista me tocó muchos años con Soledad y Víctor Musical con el chaqueño Palacino y toda la gente ahí y decidimos hacer un libro para bajo y batería básico de los diez ritmos más importantes para los que se quieren iniciar en el mundo del folclor. Entonces para los bajistas Panean tiene la batería y para los bateristas tienen las bases tradicionales de Chacarera de Guayno de Carnavalito así que esos son los cuatro libros y ahora estoy investigando hace tiempo ahora paré un poco porque me meto en cosas sobre el doble bombo pero aplicado a toda esta música y eso es una cosa que vengo hace mucho tiempo planeando que se me despertó cuando vi en la gira en Europa cuando fui con Dino un baterista en Istambul en la calle tocando ritmos de allá pero con dos bombos de dos sonidos o sea un concepto totalmente distinto que era como voces combinaciones orquistación y eso a mí me digo esto en el candombe o en folclor o eso esto tiene que bueno y he logrado un montón de cosas interesantes que las estoy transcribiendo y va a salir seguramente el año que viene serían dos bombos de afinación diferentes sí o sea tres porque uno va al doble pedal y otro con un sonido diferente tres sonidos diferentes más que tres bombos o tres sí entonces voy orquestando con los pies o voy imitando tambores y las manos se liberan voy interactuando hay un montón de combinaciones no es un patrón fijo en los pies y arriba se toca y nada más no hay un montón de situaciones que interviene así que bueno lo quiero redondear para como te decías que cuando tenga algo que decir bien lo voy a sacar ahí le estoy dando vuelta pero muy bien qué bueno qué bueno este tenés una cantidad importante de libros me parece que eso me imagino también a la hora de dar clases de formar es un punto de apoyo importante está buena me parece que la formación y el estudio tiene diferentes patas en donde apoyarse la improvisación la búsqueda pero también a veces un libro un poco que ordena la rutina y la parte de ejercitación el segundo libro que se llama visión que te dije habla un poco de eso o sea quise hacer un libro precisamente distinto a los miles de métodos que hay que son muy necesarios que es hablar de la parte más abstracta de la música cómo reforzar el pulpo interno cómo interactuar con la batería en la percusión cuáles son los conceptos cómo desarrollar un estilo particular propio lo que sea bueno en mi caso hablé mucho de mi diestro yo toco abierto arriba el derecho abajo de qué ventajas tiene eso de qué cuáles son las ventajas de eso no solamente que eso es un capricho tiene un sentido todo eso bueno cosas que que se hablan en un bar o se escuchan y se pero que no está yo lo transcribí todo lo expliqué codifiqué todo eso y ese libro habla un poco de eso porque es la visión mía de cosas que no que no está en ningún libro claro y sobre todo uno comienza cuando comienza a estudiar un poco más formalmente te dicen bueno estudiar a tu casa y llegar a tu casa y cómo cómo se estudia ¿no? claro cómo estudiás cómo utilizás el tiempo sobre todo hoy antes no había en qué perder el tiempo redes sociales no sé el tiempo duraba más de alguna manera y ahora tenés dos horas para estudiar ¿cómo las uso? ¿cómo distribuyo ese tiempo para crecer en la lectura para crecer en la técnica para crecer muscularmente ¿no? el tipo que toca la batería la percusión tiene que estar entrenado yo siempre el tiempo bueno practico bastante y siempre me enfoco en las cosas que no me gustan practicar ¿viste? uno va a la sala y empieza a tocar pero tomo el esfuerzo de hacer de repasar cosas como la lectura como métricas como técnicas y después todo lo otro lo dedico a investigar a explorar eso es lo que más me gusta hacer a ver ¿qué más? ¿qué puedo desarrollar a partir de de reciclar cosas que yo ya tengo incorporadas cómo presentarlas de otra forma? bueno de eso se trata últimamente mi idea de armar yo siempre lo que estudio siempre lo pienso en función de lo que voy a tocar por ejemplo con un cuartete o con o con alguna formación o se arma un set siempre en función de lo que voy a tocar eso también lo hablo mucho en las clínicas viste que hay bateristas que arman todo primero y después vemos que toca y después termina tocando las cosas que hay porque están armadas pero no hace falta ¿viste? llevaste el ton de ocho y no lo tocaste nunca sí lo peor que capaz que la música no da pero lo tocas porque lo llevaste viste entonces como que en eso trabajo siempre me gusta en cada trabajo que me llaman interiorizarme que se trata la música y que podría aportar yo si tocar el bombo el sonido el bombo real o o reemplazarlo con la batería con el coir no sé depende de la estética del artista últimamente estoy tratando de de todo eso que vos decís que yo reprodujo con la percusión de dejar la percusión y reproducir todo en la batería o sea si tengo que hacer una conga tratar de reemplazarlo con un tontón no sé medio como era Ovaldo viste el fatoruzo que él tocaba no tocaba percusión el gandombe lo resolvía en la batería sonaban tambores todo el coceaje o el chango faría con la batería no sé ese desafío me gusta porque tiene que ver más con el jazz que la música que a mí me apasiona entonces pero ese bueno me entiendo y pongo una conga al lado tengo esa 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 Quintino tenés hecha una trayectoria muy 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 grande muy interesante de un recorrido muy amplio con todo tipo de géneros y haber viajado por todo el mundo sin parar siempre inquieto buscando renovándote porque escuchás un disco tuyo de hace 20 años no ha nada que ver con lo que haces ahora siempre generando un nuevo sonido una nueva forma de interpretación y uno como que viste no no para porque siempre estás pensando en lo que viene no en lo que pasó por más que lo que haya pasado haya sido importante y significativo hubo un momento en en tu carrera musical donde dijiste no esto no no lo puedo creer estar acá en este lugar no pensé que me iba a pasar nunca en la vida o lo decía toda mi vida y por fin se me da un momento de esos regalitos que nos da a veces el oficio de músico y sí sí yo no me detengo mucho soy medio en ese sentido es un medio frío frío en el buen sentido pero sí lo sentí y lo tengo muy presente que fueron tres momentos dos tres momentos uno cuando entré a grabar con esperanza al estudio de Tony Bennett ahí en New Jersey llegué con mis cosas y abro la puerta y a un mural gigante de Tony Bennett con Fran Sinatra así bien diciendo welcome bienvenido y el hijo de Tony Bennett me da la mano porque el que regenté ahora me dice adelante y abrir la puerta y encontrar a Esperanza a Gil Ghosten a Milton Nacimento estaba Leito que no besé también estaba Terry Lee Carrington en el rincón o sea digo ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? dice bienvenido bienvenido entonces digo son cosas que la vida te pone ahí y decís wow tenemos que disfrutar esto porque medio lo que voy a decir uno va para adelante y a veces no no valora o no disfruta lo que voy a disfrutar eso sí me acuerdo como muy 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 presente lo otro también estando en Europa con Dino en un teatro en Istambul tremendo eso fue impactante el recibimiento que tiene Dino en Europa es o sea me asombró la verdad que yo no conocía lo importante que es afuera Dino Salud eso como un próster es como bueno y ir al camarín y que venga Jack de Canet estaba Dave Holland hablando ahí con Dino hablando con nosotros y yo decía ¿qué es esto? bueno son las cosas que y lo impactante también fue estar aunque parezca en el tiempo la primera vez que que toqué Conrad que fue ahí ahí estuvo la bisagra de lo que hablamos antes del baterista baterístico y el baterista con el color de los tambores ese fue el momento donde yo dije esto es lo mío cuando Rada me convocó para su grupo y empecé a conocer el mundo del candombe y de todo ahí fue también un momento muy importante y después montones obviamente que el más importante fue la música fue cuando nació mi hija eso fue para mí un momento que está en mi mente pero hablando estrictamente de música es eso y tanto pero bueno eso es importante si si me refería a la parte musical porque a veces es tanto la dedicación y el tiempo que uno da que a veces cuando vuelven estos pequeños regalos es un poco de satisfacción para tanta entrega en el caso de las personas como vos que se nota genuinamente que todo lo que lo que han hecho en su carrera es en favor de la música y del crecimiento del arte y eso creo que a todo nivel porque nosotros Mariano como todos tenemos nuestro nivel y otros tendrán otro nivel pero hay una cosa que a cualquier nivel se dan cuenta los tipos yo hace poco hacía algo parecido a lo que vos estás haciendo de juntarme con colegas hice una charla a Billy Toa que fue te quería preguntar sobre eso me imagino de haber sido una cosa increíble el tipo es muy raro primero que yo no hablo inglés o sea que hay de una nota él vive en Suecia a un tipo de verano tuerto o sea en Argentina que hace un Instagram en pandemia ya estaban todas las fichas para que me diga aquí y bueno esa fue otra cosa que me impactó el tipo tenía referencia a mí el Quintino cuando yo le dije el Quintino si yo fui a Argentina y yo creo haber visto algún video y Jeff Berling que es un bajista que yo toco cuando viene me habló de vos y me dice ¿querés que hagamos? sí quiero ya y fue una otra propiedad ese fue un momento también en mi vida porque Billy Goa es un homicidio de los máximos de chiquitos me imagino ese encuentro lo que habrá significado para vos tener la posibilidad de de conversar porque sobre todo también en estos encuentros uno aprende mucho de escuchar de de conversar una cosa es ver a la persona arriba del escenario otra cosa es cómo esa persona lo transitó cómo lo cómo lo pudo encarar digamos para nosotros Billy Goa es un monstruo inalcanzable es una cosa enorme porque quien no quien no escuchó 20.000 veces Spectrum y y desgrabó y sacó data sobre sobre eso ¿no? indirectamente el tipo ha formado muchas personas quiero decir todo el mundo pasó por Tony William y Billy Goa no hay o sea el que no escuchó es raro que no pasó por ahí un baterista que no pasó un segundo por ahí es raro por eso me detengo a decirte esto sobre tu forma de de tocar porque a veces uno se sube toca hace el show con mucha felicidad se va a su casa y demás pero lo que lo que por ahí despierta en otras personas que lo están escuchando es difícil de medir yo me acuerdo de haberte visto en la sala B del San Martín hace ya te digo 20 años por lo menos y yo no tocaba batería en ese entonces porque para mí la batería era un instrumento que era muy limitado con respecto a que era solo rítmico lo veía en ese momento y cuando yo vi digo ¿cómo este tipo hace melodía y hace ritmo? digo viste se me rompieron todos los esquemas favorablemente ¿con quién toqué ahí no te acordás? ¿con quién toqué? no me acuerdo me acuerdo que era una batería amarilla pero no me acuerdo porque no si te digo la verdad al con quién toqué te lo repité cero de bola me puse así delante de la batería y me me quedé muy sorprendido por lo que escuchaba gratamente ¿no? gracias tu técnica tu musicalidad a mí me 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 inspiró y me son cosas que te impulsan ¿no? hacia adelante a volver a tu casa si tengo que estudiar más tengo que crecer más y bueno no me parece importante comentártelo porque a veces uno en la vorágine del trabajo no es consciente por ahí de lo que va despertando ¿no? en personas bueno te agradezco la verdad es un honor para mí que no digas eso y lo otro importante es que es precisamente eso eso me lo enseñó mi papá siempre hay que agradecer y en vida ¿viste esa cosa que una vez que se fue entonces yo siempre de chico iba a ver a Mini Chilo digo gracias Mini por Momo por esta música iba a ver a Junior Junior no es un capo gracias por lo que a Fatoruzo gracias por lo que o sea esas cosas son impagables porque son gente que también lo hacen con la misma dinámica no saben lo que producen en el otro ¿viste? yo cuando vi por primera vez tocando a la banda de Rada casi me desmayo ¿viste? en la oreja me acuerdo o en Oliverio no me acuerdo después terminé tocando en esa banda y sabía lo que lo que implicaba sentarse en esa banqueta ¿entendés? entonces eso es lo que yo hoy no reniego porque no me gusta eso pero no veo eso no estoy viendo eso una de las cosas que siempre cuento es que cuando yo viví tres años en Nueva York y por ejemplo esta noche toca Roy Haines ¿de acuerdo? fui a ver en un boliche a Roy Haines y en la y en la mesa en las mesas en una mesa estaba el baterista de los Rollins me acuerdo que le gustaba mucho el jazz en otra mesa estaba el baterista Alvin Color y otra mesa de estudiantes de Berkley o sea todos se van a ver y se van a nutrir de eso cosa que yo lo viví también en la época mía íbamos con con Peixeret con Juntita íbamos a ver a Goro Chesa íbamos a ver hoy día voto casi no hay ningún pibe joven no es por mí o sea en realidad nunca veo a nadie a no ser que venga bien Stewart ¿viste? que bueno pero los valores de acá hay que apoyarlos más me parece hay un montón de grandes músicos que vale la pena no me quiero poner arcaico pero hay a veces pienso sobre eso reflexiones ya que lo sacás el tema me parece que está bueno que podamos conversar sobre eso encuentro dos dos cuestiones una es que que lamentablemente la música pasó a a veces pienso que no digo que sea una verdad pero a veces siento que pasó a cumplir una función de entretenimiento cuando antes vos ibas a ver música para nutrirte son dos conceptos diferentes vos ibas a ver a alguien en vivo y vos salías mejor de ese show habías crecido intelectualmente musicalmente de todas formas habías crecido y lo otro que pienso es que bueno lamentablemente antes no había youtube no había nada si vos lo querías ver tenías que ir y hoy bueno a veces perdemos de vista que espero que esta pandemia nos venga a enseñar eso un poco también que el tipo en vivo siempre vale más ir a verlo en vivo lo podés ver en youtube lo podés pasar en cámara lenta pero ir a verlo en vivo en el momento que el tipo está interpretando claramente no es igual si no el sonido la impronta no sé detalles mínimos es como ver en el partido de fútbol en la televisión y en la cancha totalmente hay un montón de cosas que pasan alrededor que es una cosa pero bueno así estamos los tiempos así hay que adaptarse y yo no estoy de acuerdo de que viene para quedarse yo creo que siempre va a ser necesario la interacción anoche tocando yo veía en la gente una necesidad imperiosa de escuchar música de aplaudir de decirte buenísimo así que gracias a Dios yo siento que eso no se va a instalar definitivamente sí 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 totalmente de acuerdo eso también lo noto en esta en esta vuelta a la presencialidad que hay una avidez de ir a ver y de armar ese ritual de ir a ver al músico a la banda en vivo y todas esas cuestiones Quintino te súper 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 agradezco este encuentro te admiro muchísimo ya te lo te lo expresé de todas las maneras posibles porque al igual que vos considero que que también hay que decirle las cosas en vida es importante los maestros a veces que uno toma o las referencias que uno toma si el tipo te movilizó alguna vez decírselo personalmente y me parece que eso en cuanto la otra persona lo sepa siempre lo va a recepcionar bien te súper súper agradezco esta charla que has compartido con todos nosotros con todas las personas que estuvieron conectados bueno a vos a vos por la pasé de re linda y me pareció una charla muy muy linda muy profunda muy interesante no soy no soy lo que veo soy bastante osco a veces cuando algo no cierra así que creo que tenemos en la misma espiritualidad que eso es fundamental y por el hecho que tu música o tu pasión por la música es sincera y lo que tiene que ser así que sin más cuando quiera acá estamos te agradezco infinitamente esta oportunidad de expresar cosas porque es necesario también para los músicos contar sus vidas totalmente me olvidaba perdón estás radicado para la persona que quiera tomar clases estás en Capital Federal vamos a hacer la parte sensible como dice viste así me decía Junior cuando venía la hora de pagar la clase y se hablemos de lo sensible me decía ah digo ¿cuándo? sí estoy dando clases buenísimas muchas gracias estoy en un espacio nuevo que se llama el conventillo de la Sarte es conocido es en Libertad y la Valle una cuadra del Colón es un edificio antiguo que está lleno de artistas de pintores músicos ahí tengo mi estudio nuevo mi sala así que el que quiera contactarme para clases presenciales al Facebook o a quintino arroba quintino guión bajo finales guión bajo al Instagram perfecto clases presenciales y a distancia también das sí sí claro hay chicos en el interior o gente que no queda lejos entonces también presenciales pero lo que hay que aprovechar ahí en el centro se llega de todos lados está buenísimo estoy feliz con ese lugar porque es un lindo ámbito muchos amigos ahí también que dan clases y la verdad que bien una nueva etapa linda de enseñanza qué bueno qué bueno me alegro muchísimo bueno ojalá que lo puedan aprovechar las personas que quieran estudiar de tener la posibilidad de tener un maestro como Quintino muchas muchas gracias te mando un abrazo enorme muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas que se escucharon al vivo y bueno lo estamos viendo en cualquier momento bueno te felicito y adelante con esto que es buenísimo muchas gracias un abrazo un abrazo grande chao Mariano un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo